Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la trombocitopenia, que es la disminución de plaquetas en la sangre, que está en mi libro Homeopatía, Materia América, Siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y haga sus consultas por internet online desde la ciudad del país donde usted se encuentre y escríbame a mi correo hcoral.homemail.com e indíqueme el video que vio en YouTube para enviarle el protocolo o medicamentos homeopáticos a seguir a la ciudad del país donde usted se encuentra. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente en Colombia y Ecuador de miles de productos homeopáticos que tenemos a su disposición. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 8960663 y el mismo con el 5. El celular 3155595632 y el teléfono de Guayaquil, Ecuador el 2882130. El celular 099724364 y hablando sobre la trombocitopenia que es la disminución de gran cantidad de plaquetas en la sangre. Hoy nuestro torrente sanguíneo, la hemorragia en la piel puede ser la primera señal que existe un número bajo de plaquetas. Digamos a menudo de que aparece pequeñas manchas rojas en la parte superior de las piernas y cualquier golpe causa pequeñas magulladuras dispersas. Las encías sangran fácilmente y es posible que se detente sangre en las heces y en la orina. Las pérdidas de los periodos menstruales son excepcionalmente abundantes. Las plaquetas son denominadas trombocitos, los cuales se producen en la médula ósea y se alojan en el tejido blando que está dentro de los huesos. Hay unos signos y síntomas de la trombocitopenia que se presentan sangrados, hemorragias nasales, sangrado en la boca, dolores de cabeza, vómitos con sangre, sangrado en las encías, erupciones cutáneas, manchas en la piel, debilidad, fatiga, padidez, frecuencia cardíaca rápida, mareos y hematomas. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la trombocitopenia son Y hay unos medicamentos complementarios que podrían necesitarse, por ejemplo, la estopa TM, que sirve para todos los sangrados internos y externos y quita inmediatamente los sangrados. Por ejemplo, la fórmula hemorragias K, la fórmula anemia aplástica K, la fórmula leucemia en el caso de tenerla, la fórmula antibiótico oxidul, en el caso de que haya infecciones virales o bacterianas, cualquier tipo de infección. La médula óxea plus, plus quiere decir que va a la sexta, novena y dos SH en el mismo frasco. No debe de olvidar que el paciente requiere de vitamina B12, que debe de consumirla, y la fórmula petequias K, y los 21 antimiasmáticos K, que deshumora, limpia y exacerba el genoma humano, tratando todas las enfermedades crónicas o genéticas. Y haga su consulta online, desde la ciudad del país donde usted se encuentre, para enviarle los medicamentos homeopáticos a su casa. No se olvide a mi correo electrónico, hcoral.com Y no olvide el liberador de células madre adultas. Al usted consumir el liberador de células madre adultas, hace que su propia médula ósea libere millones de células madre adultas. Ellas van a la sangre y la sangre las transporta a todos los rincones de su organismo, para darle vida a todo su cuerpo, a todas sus células. Si usted desea afiliarse, nosotros lo afiliamos con mucho gusto. La afiliación no cuesta nada, es totalmente gratis. Al afiliarlo le damos un código, y con ese código lo puede adquirirla en muchas partes del mundo. Comuníquese con nosotros para tener el gusto de afiliarlo. Y hay unas causas de la trombocitopenia, que son, por ejemplo, trastornos autoinmunitarios. Muy peligrosos. Puede ser por cirrosis, por deficiencia de folato, por cáncer de la médula ósea, por leucemia, por infecciones de la médula ósea, puede ser por anemia aplástica, por exposición a químicos, por deficiencia de vitaminas, e inflamación del vaso. Y hay unas pruebas y exámenes que debe de hacerse. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él verá si le envía un conteo sanguíneo completo, o un estudio de coagulación sanguínea, un examen de la médula ósea, una médula de la, digamos, una biopsia de la médula espinal, o un conteo de glóbulos rojos, entre otros. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el órgano de Hanema, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el bademicus de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de irido-diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas, y mi yo médico, mi yo diabético, el tomo 1 y tomo 2, el que habla más de 60 enfermedades graves en diabéticos. Y estando en el internet ponga amazon.com, luego pone libros en español, después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en muchas partes del mundo. Buen día. Gracias. Gracias. Gracias.